Bueno, ya está también con nosotros, primero persona, con Vero Rocha, y parece ser que a pesar de los avances que se tienen en la inclusión, en el tema de la equidad, en muchos frentes, pues en Nuevo León como que no les ha caído todavía esta modernidad, y hubo por ahí una prohibición de show de un grupo de drags y travestis en San Nicolás. Fíjate nada más. Nada menos, algo que suena muy extraño, Vero Rocha. Sí. Ya está con nosotros. Gracias, buenas tardes. Fíjense que esto tiene historia, comenzó en octubre de dos mil veintitrés con la Feria Internacional del Libro en Monterrey, en donde se hace la programación completa, y justo en una de esas actividades, de manera muy peculiar, ingresaron la actividad de cuentacuentos de una drag. Entonces, estaba programado para el quince de octubre, y bueno, pues estaba muy robusta la programación, pero eso en particular era, pues era peculiar porque, pues, bueno, yo hasta donde yo me acuerdo, yo no había visto ese tipo de actividades, probablemente ya están más en el país. Y resulta y sucede que, pues, por ahí se hacen algunas voces, y estuvieron apretando, 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 hasta que el comité organizador les comunica que tienen que cancelar. ¿Por qué? Porque escucharon todas las voces preocupadas con esta actividad porque era dirigida a los niños. Y creo que por ahí hicieron alguna petición para cambiar la dinámica del evento, no especifican en qué condiciones, pero ya supongo cuáles serían. Y entonces, cancelan el evento, y las del colectivo Percha, así se hacen llamar estas personas, dijeron que no iban a acatar la disposición, que de todas maneras se iban a presentar. Se presentan en el evento, incluso hay algunos autores y autoras que estaban conformados ese día en ese programa, cancelan, y los que sí estaban programados les ceden su espacio para que hagan su actividad, y a final de cuentas la realizan. Pero justamente por este antecedente es que se paran las antenas, ¿no?, en distintos grupos muy conservadores de Monterrey y de su área metropolitana, porque es el pasado viernes en Cabildo, en donde se vota esta... Porque es una ley, se renueva lo que es el reglamento de espectáculos, y finalmente cambian la redacción, porque sí hay una redacción en donde estipula que se prohíben los espectáculos en espacios públicos donde las personas estén semidesnudas o con movimientos muy erotizados. Pero a esta redacción le agregan los shows de drag queen y de travesti. Ahora, mi pregunta va en el sentido, estas drag queens y estos travestis están dirigiendo sus cuentos a la población infantil. Sí. Pero supongo yo que el público pues es muy especializado, y o sea, me refiero a los niños, con el tema de los cuentos, ¿sería un poco de shock cultural para ellos el tema, o por qué esta negativa? ¿Cuál es la narrativa pues de ellos? Ellos dicen que están protegiendo a lo que son los niños, niñas y las infancias, porque dan por asentado que cuando ven a estos personajes o a estas personas que se caracterizan, ya sean de travesti o de drag queen, que distorsionan la realidad natural de las personas, es decir... Y si se disfrazan de lobos y si se disfrazan de... Ese es el punto medular. O sea, no estás modificando la realidad. Un punto medular, Marce, que yo creo que no se está midiendo con la misma vara los espectáculos que estamos permitiendo en espacios públicos, incluso pues en las ferias, en el terreno que tú me quieras decir que se llamen espacios públicos. Porque si es así, si nos preocupa realmente los contenidos que se están distribuyendo, nos tendría que importar, como desde hace rato lo estamos haciendo, pero no ha habido previsiones con el tema, por ejemplo, de corridos tumbados y el reggaetón. Y aparte porque se está haciendo apología de la violencia contra la mujer, del narcotráfico y demás, o sea, se eleva el nivel de héroes. Pero otro que ni siquiera se toca normalmente los videojuegos, hoy en día son extremadamente de violencia, de matar, o sea, muy diferente a los de nosotros. Es un poquito distinto porque eso posee en la privacidad de la casa, pero en este caso pues es público. Los espacios públicos. El tema es porque son conciertos y demás. También hay lugares donde los videojuegos, centros comerciales donde están esos videojuegos. Y hacen las competencias. Yo creo que si vamos a leerlo al pie de la letra y atendiendo esta preocupación tan sentida que tienen estos grupos, pudiéramos poner atención, pero me parece que va asesgado la redacción o la modificación de este artículo de reglamento de espectáculos en San Nicolás y que muy probablemente se vaya a expandir a otros municipios porque no se mide con la misma vara. Y voy a decir algo con mucho respeto y con mucho cariño que desde hace muchísimo tiempo tenemos en Torreón, en la Comarca Lagunera y en México y en todo el mundo. Y estoy hablando de la presencia femenina, por ejemplo, en los eventos deportivos o para poder publicitar lo que tú me digas con poca ropa, incluso con música y bailando. Tú entiendes que es una actividad que a veces es consensuada porque las chicas tienen que ganar dinero y a eso se dedican. Pero si estrictamente vamos a hablar de espectáculos en espacios públicos, en donde hay poca ropa y bailes sensuales, pues tendríamos que abrir el panorama en donde realmente se está perturbando este desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. Porque es un pilar que está inamovible el día de hoy en el nuevo paradigma de derechos humanos. Claro, y el tema pues seguramente es por el tema de los niños. O sea, ese es el asunto. Ahora, se supone que hay una organización de este tipo de actividades previamente, se consensa y demás, y seguramente piensan, bueno, esto puede generar debate. ¿No será con esa intención de poner en el escenario a la feria? Bueno, qué mala soy, pero. Claro, a lo mejor en lo que respecta a la feria, probablemente sí, porque a final de cuentas se presentaron, ¿no? Y hubo movimientos y cuanta cosa. Y seguramente mucha atención de los medios. Exactamente, pero creo que otros grupos como este al que pertenece la regidora de Acción Nacional, que incluso la relacionan, ahorita se me va el nombre del grupo internacional que está apoyando a Trump, que es un grupo de ultraderecha, en donde se lo toman muy en serio, y en donde dicen, bueno, vamos a ir, digamos, anticipándonos y también abonándole a una agenda política y de ultraderecha, ¿no? Entonces, me parece peculiar la situación, porque se trata nada más ni nada menos que de un municipio del área metropolitana de Monterrey, no estamos hablando de Chiapas, ni de Oaxaca, ni de Guanajuato. Sí, estás al norte, pero muy influido por Estados Unidos. Exactamente, entonces, por ahí hay jirvilla. Y entonces, me parece importante que, en lugar de decir, sí o que no, perfecto, vamos a tomar la palabra. Entonces, vamos a aperturar que esta protección para nuestros niños, niñas y adolescentes, pues sea realmente amplia, ¿no? Como lo que estamos diciendo, como ejemplo, ¿no? Para empezar por ahí. Bueno, temas que te van a dar para escribir mucho, para reflexionar, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos ubicar? Gracias, Marce. Miren, redes sociales estamos en YouTube, en X y en TikTok como Verísimo Rocha y en Facebook como Autismo San Roberto. Y la reflexión también la puede escuchar en breve en televisión, por si se la perdió y acaba de encender su radio, bueno, búsquela por ahí. Gracias, Marce.